... 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 Digamos que es el primero de este año en el sentido de entrevista y tengo que agradecer a Guillermo Fernández para presidente de la Junta de Extremadura que esté con nosotros. Bienvenido a esta casa. Muchas gracias. Muchas gracias, querido amigo. Y espero aquí desde Radio y Televisión que intervenga. Llevo, Guillermo, aproximadamente desde el año 72 hasta ahora. Ya son muchos años y lo que tiene uno también. Y jamás me he enfrentado a una entrevista con más dudas que esta. Sinceramente. ¿Tú siéntete completamente libre? Lo sé. Y tengo que decirle a los oyentes que a mí jamás ya me conocen. Pero de todas maneras alguien me puede haber dicho hombre, pues pregúntale a Guillermo esto o lo otro. Nada. En absoluto. Pues vamos a la primera. Venga. Me lo comentaba porque se lo decía a mi hermano José María y dice mira yo porque Guillermo es una persona que le voy a honrar o bueno en este sentido. Pregúntale lo que Lutero King decía. Es que no preocupa el grito de los violentos ni de los corruptos. Me preocupa el silencio de los buenos. Sí. Sobre la realidad que nos ha tocado vivir yo nunca he guardado silencio jamás. Lo que ocurre es que hay gente que cree que las situaciones como aquellas en las que estamos se han provocado por casualidad. Hemos llegado a una situación como consecuencia de que en el año 2016 hubo un partido en este caso el Partido Socialista que se abrió un canal para que España tuviera gobierno. Se abrió un canal. Y entonces porque en aquel momento Mariano Rajoy y el PP habían ganado las elecciones. Bueno pues hay gente que ahora quería que nos volviéramos a abrir en canal habiendo ganado el suelo en las elecciones. Entonces claro estas son situaciones que no son comparables. Ahora quien tenía que haberlo hecho era el otro partido de gobierno que hay en España que es el Partido Popular que a mi juicio debería de haber facilitado que hubiera habido gobierno sin que el PSOE tuviera que entrar a negociar a discutir o a dialogar con otras fuerzas políticas y menos con aquellas con las que tenemos dificultades para podernos entender porque tenemos un proyecto de país diferente. Ahora esto lo podía haber arreglado el Partido Popular si hubiera querido. Desde luego Ciudadanos por supuesto si hubiera aceptado formar gobierno hace siete meses cuando como resultado de las elecciones hubiera sido la fórmula más estable. Ahora ¿qué ocurre? Pues yo he hablado con mucha gente que tengo confianza y con la que comparto afecto y claro lo que pasa es que necesitas diez minutos para explicarlo pero silencio ¿sobre qué? ¿qué querían? ¿que otra vez el PSOE se abriera en canal para que España siguiera sin gobierno? Esto solo lo podía arreglar la conciencia de una derecha que en este momento ha demostrado que le preocupa mucho más sus intereses y su futuro que el del país y eso yo comprendo que hay gente a la que no le guste oírlo pero es exactamente así. Hay un dicho del Atlético de Madrid y no vamos a hablar de fútbol. Podemos hablar si quieres también. Después de lo que nos pasó ayer que por una indecencia de un jugador digo indecencia porque hacer una falta de tarjeta roja porque si no el otro Marcame quedaba campeón eso es de indecencia pero bueno en los deportistas también los hay pero la tarjeta roja le salvó. Si hubiera un reglamento que ahora le echara 24 partidos de sanción verás como la próxima vez no lo hacía. Y lo quedó ser un campeonato pero bueno yo lo tengo aquí y pone aquí te tenía antes pero se me cayó y entonces antes de después que te tengas que tú lo recuerdas ¿no? Sí, sí, sí. Dice aquí dice nunca des de creer. No debemos dejar de creer en Guillermo Fernández Vara en Extremadura Yo espero no dar nunca razones para que eso sea así ¿no? Es lo que sí puedo asegurar que desde que me levanto por las mañanas hasta que me acuesto por las noches lo que hago es intentar servir ser útil ayudar a la gente desde la responsabilidad que me dieron y desde luego ser real y fiel a los extremeños y a las extremeñas ¿no? A mí cuando me preguntan después de los rumores que han circulado estos días si yo me iba a ir a Madrid o no me iba a ir yo no me voy a ir a Madrid nunca ¿por qué? Pues porque tengo una responsabilidad aquí con la gente que ha confiado en nosotros y porque además soy también un firme convencido de que el proyecto que estamos desarrollando en Extremadura será bueno para esta tierra ¿no? Y permitirá que gente que no tenía esperanzas en su vida las pueda tener pero yo no soy no sé lo que sí sé y sé bien claro es que yo hasta el último día que esté en política voy a dedicarme en cuerpo y alma a intentar luchar para que los que no tienen recursos puedan tener un proyecto de vida y de futuro ¿no? Y que para que los tengan y para que los que tengan recursos los puedan desarrollar y puedan desarrollar sus proyectos en Extremadura de acuerdo y con una administración que no te ponga obstáculos sino en todo lo contrario Te ha llamado Pedro Sánchez para formar parte del gobierno o alguno porque tenemos andaluces catalanes extremeños ni uno Pero es que yo no quiero a mí lo de lo de que lo de los cupos no me gusta nada y ese planteamiento querido Fernando con todo el cariño no me gusta nada o sea yo quiero que sean extremeños los 22 que los 22 se ocupen de Extremadura porque si no este país no hay quien lo gestione si las cortes si las cortes generales ya son un desastre porque cada uno parece que está representando a su tierra y nadie representa lo compartido que es España lo que faltaba ya es que el gobierno se compusiera de ministros de cada territorio que velaran y se preocuparan solo por su territorio lo cual sería la repanocha yo lo que quiero es que se ocupen y se preocupen de Extremadura y de eso me voy a encargar yo de que se ocupen y se preocupen de Extremadura porque si no lo hacen tendrán un problema en ocasiones has comentado y esto es lógico que todo el mundo esté pendiente de que te haga esa pregunta es decir si los independentistas pactan con con Pedro Sánchez yo me largo yo no aguanto esto no es que vuelvo a repetir lo que dije antes eso eso se produce en el año 2016 en un contexto que nada tiene que ver con el de ahora es decir un momento en el que el PP había ganado las elecciones y de lo que se hablaba era de que el PSOE pudiera gobernar con los independentistas y en ese contexto en el contexto en el que se dice eso además lo dijo Juan Carlos y yo dije que me sumaba a lo que él decía pero ahora no ha ocurrido eso ahora ha ganado las elecciones el Partido Socialista y a pesar de eso la derecha no quería que gobernara entonces no fue que haya habido un acuerdo con Esquerra para que no gobierne la derecha ha habido un acuerdo con Esquerra para que gobierne quien ha ganado las elecciones que parece algo razonable o es que no se quería que hubiera un gobierno del que ha ganado las elecciones porque sabes que te digo que empiezo a pensar que lo que se estaba buscando es unas terceras elecciones para que a ver si de una vez por todas la derecha gobernaba y luego le pedían al PSOE que se abstuviera para poder gobernar porque esto me parece absolutamente intolerable que se sea exigente con un partido como el PSOE que en su momento se prestó a facilitar la gobernabilidad y se indulte a quien como ocurre con el PP se ha negado a que haya ninguna opción para que haya gobierno y parezca como que ha obrado bien yo cuando veo a la gente que defiende a Bascal a Casado y a Rimadas por no haber permitido que España tuviera un gobierno de quien había ganado las elecciones por tanto las circunstancias no son comparables oye el hecho ya sabemos que en el Estado existe el el comité ejecutivo legislativo y judicial el hecho que de Dolores Delgado sea nueva fiscal general del Estado puede proporcionar esto algo que vaya en contra de los intereses de este país y en favor del proceso mira si uno analiza primero no tengo ninguna duda de que ni ella ni ningún fiscal general del Estado va a ir a favor del procés para nada o sea lo que sí tengo claro es que ya sabemos lo que ocurre cuando no se dialoga mira hace unos meses hace unas semanas tuve la oportunidad de escuchar al presidente del Tribunal Constitucional que decía con buen criterio que el problema que el problema se tiene cuando la política abandona sus obligaciones y quiere que la justicia los arregle o sea aquí en España que tenemos un problema tenemos un problema territorial y el que lo niegue niega la evidencia hemos querido que fueran los jueces los que arreglaran el problema y en España la política tiene que retomar la responsabilidad de resolver ese problema no puede esperar que los jueces se lo resuelvan y estoy convencido que la Fiscalía General del Estado nunca apoyará el proceso ni este ni ninguno que se produzca y que pueda romper la unidad de España ahora tú me preguntas con sinceridad y yo te digo oye pues probablemente la Fiscalía General del Estado debería debería decidirse o elegirse por criterios diferentes vamos a plantearlo vamos a analizarlo porque Lola no es la primera fiscal del Estado si la nombran que es nombrada por tener alguna relación con el gobierno con el partido del gobierno es que si miramos la historia de los fiscales generales del Estado aquí ha habido de todos porque nos acordamos de Jesús Cardenal que era el primer militante que el Partido Popular tenía en este país por el seguidismo que hacía de la labor del gobierno es decir ahora planteamos que se visualice una mayor independencia o que el fiscal general del Estado sea elegido de una manera diferente perfecto pero no busquemos solo que es lo que ocurre siempre en este querido país nuestro que las cosas producen rechazo cuando está gobernando la izquierda y cuando gobernó la derecha parece como si todo estuviera bien hecho fiscales cercanos a quien gobierna los ha habido siempre con un partido y con otro esa es la realidad ¿qué pensaría tu padre que era jurista? tu padre tu madre los dos sí pues mi padre lo que pensaría y me lo dijo hace mucho tiempo que si si se politiza si se judicializa la política se acaba politizando la justicia y de alguna manera en nuestro país lo estamos viendo a mí no yo no me siento cómodo con la politización de la justicia como no me siento cómodo con la judicialización de la política yo creo mucho en la separación de poderes porque lo creo firmemente y todo lo que hagamos en esa línea siempre será poco pero creo que deberíamos pararnos a reflexionar y a hablar de cómo reconducir determinadas cuestiones pero claro para eso hay que resentarse he dicho la oposición que no tiene nada que hablar con el gobierno y que no tiene nada que hablar de la renovación de los órganos constitucionales ni del tribunal constitucional ni del consejo general del poder judicial es decir cuando la izquierda gobierna se renuevan los cargos con normalidad los cargos constitucionales cuando la derecha gobierna como no los puede elegir ella pues bloquea y esto es la realidad con la que nos encontramos vamos a hablar después de esta demandura porque es imprescindible pero claro en una situación como te cojo ahora a mí no se me escapa de decir porque hay algunas cosas yo soy muy visceral pero hombre no soy capaz de entender que si el tribunal supremo y el tribunal electoral a Torra le dicen que se vaya porque ha cometido un delito que Pedro Sánchez se reúna con él explícame eso porque yo no lo entiendo porque mientras siga siendo el presidente de Cataluña otra cosa es que dejara de serlo mientras sea el presidente de Cataluña es el presidente de Cataluña el presidente de Cataluña porque dice que no le hace caso ni al Supremo ni a nadie hace lo que les va a la cara primero porque eso no es firme todavía eso puede ser recurrido ante el tribunal constitucional pero si finalmente llegara un momento que fuera firme y no lo hiciera evidentemente el presidente del gobierno no se puede sentar con él pero mientras no lo sea pero además Fernando te digo y lo digo de verdad ¿hay alguien que piense que el problema que uno de los principales problemas que tiene España en estos momentos solo lo pueden resolver los jueces? ¿de verdad alguien piense que el problema que tenemos territorial en España solo lo pueden resolver los jueces? porque igual según se diga o según se responda a esta pregunta pues se puede interpretar de una manera o de otra yo desde luego digo los jueces solos no pueden resolver el problema que tiene territorial en nuestro país con Cataluña que puede tener con alguna otra comunidad bueno yo creo que te he preguntado todo ha habido y por haber sin el más mi riesgo de oficio de que alguien pueda pensar que no te iba a preguntar lo que tenía y de que preguntarte y por la confianza que tengo contigo por la amistad y tú lo sabes nuestra amistad es grande buena y de hace mucho tiempo pero hay una cosa que yo me saltaba la ley sinceramente ¿por qué los catalanes van a decirnos a los extremeños las hectáreas que tenemos que sembrar de cava? vamos a ver vamos a centrar el tiro vamos a centrar el tiro ahora mismo se están vendiendo en Extremadura unos 6 millones de botellas se vendían 500.000 hace 4, 5, 6 años bueno con las hectáreas que ya tenemos concedidas con las que ya tenemos concedidas que todavía no se han puesto en marcha hay para duplicar esos 6 millones cuando todavía no hemos puesto en marcha las hectáreas que tenemos adjudicadas estamos diciendo que por qué no más hectáreas si podemos desarrollar el sector pero por qué los catalanes no son los catalanes es la denominación de origen en la que ellos tienen esto también lo dijo Rajoy lo recuerdo perfectamente pero repito lo mismo no han dicho que no haya más hectáreas ya nunca más lo que han dicho es vamos a desarrollar lo que tenemos o sea con lo que ya tenemos concedido de estos 3 últimos años el día que eso se desarrolle tendremos para para poder vender el doble de botellas que ahora no quiere decir que no se pueda seguir creciendo se puede seguir creciendo y cuando agotemos esas hectáreas será el momento en que despidamos más pero yo creo que es crear problemas que viene bien crearlos porque este país lo que vende es el enfrentamiento y lo que vende es hacer política contra Cataluña no lo digo por ti lo que vende aquí es el enfrentamiento cuando esto se lo explicas a la gente yo lo he explicado el otro día a un agricultor y dices ¿cómo? pero que podemos seguir sembrando y claro tenemos muchas hectáreas todavía ya autorizadas que no se han puesto a mí lo que me da pena es de Barcelona y de Cataluña tal y como tal yo no sé si te acuerdas hace algunos años por cierto tú y yo hemos sido presidentes de la Cruz Roja tú en Olivenza y yo en Mérida sí señor todos hemos sido no sé si tú te acordarás de un extremeño de Oliva de Mérida que fue durante muchísimos años presidente del hogar extremeño de Barcelona Antonio Lorenzé claro ¿te acuerdas de él? sí señor era un sabe que hace alguna catalana lo ha sido catalana pero un extremeño de pro ¿por qué esta gente que son más de 300 o 400 mil extremeños no puedan vivir a gusto allí? hay algunos que ya se han hecho independentistas también pero bueno los hijos y nietos de muchos de ellos son hoy independentistas claro pero no solo los extremeños que viven allí sino los catalanes que viven allí no son independentistas y viven una situación profundamente incómoda a los que estamos obligados a defender y a proteger por esa razón cuando hablamos de Cataluña con desprecio y hablamos de los catalanes con desprecio no nos damos cuenta que hay muchos catalanes que son también españoles que se sienten como tal y que tienen en su corazón en este proyecto colectivo que se llama España que ven a veces el desprecio que desde determinados lugares de España se tiene hacia Cataluña cuando Cataluña es mucho más que Torra o que Puigdemont en Cataluña hay millones de personas que trabajan diariamente por este proyecto común que se llama España y que no podemos dejar nunca solos yo me tomo normalmente dos o tres copitas de vino todos los días el día que le den el guantazo políticamente dicho de otra manera no admito en ningún sentido digo a Puigdemont ese día en vez de tres vino me bebo seis que ganas tengo que le den tú que puedes decir lo que te salga del alma porque no tienes que tener un lenguaje políticamente correcto lo puedes decir mira y tú también no porque si es que si esto no lo arreglamos a ti no te gusta eso no vendrá otro vendrá otro que pensamos que Puigdemont es el solo o que Torra es el solo vendrán otros porque además la diferencia entre Esquerra y la antigua convergencia es que Esquerra siempre pensó así pero en la antigua convergencia no ellos eran catalanes del estatuto de autonomía y se fueron al independentismo cuando la corrupción empezó empezaron los jueces a llamar a sus puertas en Cataluña una parte importante de los nuevos independentistas que no lo habían sido hasta entonces lo han sido para protegerse de las consecuencias del 3% de la corrupción instalada en Cataluña durante 35 o 40 años y esa es la realidad hay muchos catalanes que pueden ser de buena voluntad que lo quieren porque creen que es lo mejor para ellos pero otro es porque les interesa para protegerse de la corrupción ¿Qué tal te ha llegado tú con Pedro Sánchez? Bien tenemos una relación correcta cordial y de respeto mutuo como tiene que ser entre dos personas que comparten responsabilidades Guillermo y tú como presidente en algunas cosas en esta armadura os tienes que bandearla porque no tienes más remedio por ejemplo Badajoz que yo nací en Badajoz no tengo nada en corto de Badajoz con la plataforma logística todo el mundo para Badajoz sin embargo yo no una viera que quiere decir que la plataforma logística esté en Mérida porque hay centros geográficos les cuesta más barato ¿Qué va a pasar? ¿Pero quién hizo el espacio en Mérida? El espacio Mérida que es una instalación logística de primera magnitud que va a tener un apedero ferroviario existe porque la Junta de Extremadura decidió que existiera o sea aquí tenemos la plataforma logística en Badajoz tenemos el espacio Mérida y el espacio Navalmoral como los tres elementos que van a tener terminales ferroviarias los tres con opción a poder a poder ubicar empresas ¿Quiénes son los que cuando la azucarera vino hablaron con ellos para que se instalaran aquí? Yo no estoy mirando de reojo para un sitio o para otro porque para que Extremadura progrese tiene que progresar Mérida tiene que progresar Badajoz tiene que progresar Cáceres tiene que progresar Plasencia Navalmoral de la Mata Don Benito Villanueva el desarrollo tiene que ser equilibrado armónico y yo en los enfrentamientos nunca entro ni entraré de hecho defiendo todo lo contrario yo creo que no se puede construir el futuro de un sitio sobre las cenizas de otro y que es perfectamente posible que todo el mundo pueda crecer y se va a demostrar como van a ir creciendo en paralelo tanto la plataforma logística en un sitio como los espacios industriales en otro como los hoteles de pero tú hablas de plataforma logística en Badajoz pero no de plataforma logística de Mérida porque aquí hemos decidido que tiene como nombre los espacios industriales pero va a tener un apadero ferroviario igual que tiene la de Badajoz igual Mérida tiene una muy buena ubicación y eso hace pues que tenga también muchas posibilidades cuando ofrecemos los suelos de aquí para la instalación de empresas que tenga atractivo yo no lo veo como confrontación como si tú lo tienes yo no lo tengo al contrario creo que si todos prosperan prosperaremos prosperar el conjunto el conjunto de la región por fin todo es cuestión de dinero se va a poder hacer la autovía que hace el Badajoz si, si, si ya un pequeño trozo se ha empezado ya y yo te aseguro que trabajaré no solo para que se haga esa autovía sino también para que se termine el resto de las que están planteadas y sobre todo para que el gobierno cumpla de una vez por todas el compromiso de que a final de este año las obras del tren estén finalizadas a su paso por Extremadura y la autovía a Valencia eso ya es más costoso no, no, no yo la idea que tengo y así lo dije en el debate de investidura es sentarme con el Ministerio de Fomento a desarrollar las infraestructuras que faltan en Extremadura para que en el próximo periodo 2020-2030 se puedan terminar y están incluidas esas y también las de Andalucía las que nos unen con Andalucía hay un tema que me preocupa en cierto modo hombre pero que también es posible que te pregúes porque tú eres médico además número uno como forense ojalá no caiga yo en tus manos eso es lo único que pido porque si caigo en tus manos malo eso es eso es un testamento que tengo que dejar que Guillermo Fernández para cuando yo doble la servilleta que no me lleven a Andalucía aunque sea por el camino que me echen para atrás pero bueno porque en los hospitales y conozco algún caso Guillermo que son magníficos profesionales y que ocupan varios no te doy nombres varios cargos en el sentido de que puede hacer varias curaciones de distinto tipo pero que llegue a los 65 años en mejor estado y los los quitéis del medio bueno se está permitiendo hasta los 67 que la edad de jubilación pues porque porque ahí porque no hasta los 70 pues porque primero el personal sanitario tiene tiene unas características diferentes a los funcionarios en general son un personal estatutario tienen su estatuto propio que es el que marca el que marca todas estas todas estas cosas hay especialidades donde donde hay mucha bolsa es decir donde tenemos muchos médicos dispuestos a sustituirlo y por eso por lo que en algunos casos no se ha autorizado la prórroga pero con carácter general la mayor parte de ellos están pudiéndose prolongar hasta los 67 años y ahí hay que buscarle el sitio también a la gente joven pero la gente joven a mí como no pero es que esta gente pero ocurre los médicos tienen sus propias características y no seré yo a que se le pueda acusar de no haberlos defendido y protegido y lo seguiré haciendo a partir de una determinada edad ya no se pueden hacer guardias si tú ves servicios en el que hay muchos ya mayores de 55 años que no hacen guardias que hacen las guardias pero la guardia hay que hacerla porque la mente no se pone malita solo de 8 a 3 tú tienes que tener un médico las 24 horas del día para eso tienes que tener gente de menos de 55 años en el servicio que puedan hacer las guardias todos esos equilibrios son complicados y es lo que lo que se pretende intentar buscar el equilibrio que permita que aquellos que estén en buenas condiciones y puedan seguir trabajando hasta los 67 años lo puedan hacer pero también que no se obstaculice la llegada o el ingreso de nuevos profesionales la pregunta es la del millón ¿cuándo vamos a tener tren? pues al final de este año acabarán las obras y en la primavera del año que viene desde Plasencia incluso desde Europeza hasta Badajoz pues se podrá ir ya por la plataforma por la plataforma de alta velocidad ¿no? como faltará todavía en Madrid-Talavera pues habrá que ir de Madrid-Talavera por la línea convencional y ahí habrá un cambio que producirá por eso tienen que ser trenes híbridos capaces de ir en una parte por zona por ancho convencional y en otro por ancho de alta velocidad ¿tiene un buen futuro en nuestra región? yo estoy convencido que sí estoy absolutamente convencido ¿por qué? porque las cosas que están ahora valorándose más aquí las tenemos la gastronomía el patrimonio la naturaleza la estabilidad política la paz social el precio de la vivienda la seguridad ciudadana somos una ciudad la región de España con menos delitos delincuentes homicidios y robos porque tenemos tierra porque tenemos agua porque tenemos sol por muchas razones se me ocurre una cosa Guillermo hay un partido ahora Teruel existe ¿no? y como Teruel existe dicen que tienen una autovía que quieren hacerla pero resulta que esa autovía no pueden hacerlo por la cosa medioambiental y le van a dar permiso y aquí no, no, no no le pueden dar permiso porque aquí no van a tirar una isla entera que no tienen por qué bueno, vamos a esperar a ver qué dicen los jueces los jueces ya han les han dado la razón a las organizaciones ecologistas pero ahora tienen que resolver si se tira o no se tira vamos a esperar yo espero que espero que y deseo que no porque sería primero un perjuicio importante para la región pero además también porque sería para terceros que eran personas de buena fe de buena fe afectados eso parece que no importa demasiado desgraciadamente en alguna de los posicionamientos de la gente en esta región parece como si el empleo fuera solo cosa de la Junta parece que no le preocupa nada más que a los que están parados por eso yo voy a seguir peleando para que haya más puestos de trabajo en Extremadura y de la misma manera que en los últimos 5 años hemos conseguido que haya 50.000 parados menos pues espero y deseo que en los próximos años lo podamos seguir haciendo Guillermo enhorabuena ¿te ha tocado el cupón o qué? eso te lo voy a decir yo ahora a mí no me ha tocado el cupón pero voy a hacer cosas así me toca que enhorabuena por aquello que vas a ser abuelo hombre sí señor para mí es una de las mayores alegrías de mi vida debo confesar que que me produjo una enorme alegría y que estoy deseando yo ya tengo 7 los tengo hasta en la universidad imagínate pero supongo también que cuando tuviste el primero tendrías una situación parecida a la que yo tengo imagínate bueno mis otros nietos me dicen abuelo que a la vez que vea Carlos que es el mayor lo miras de otra forma y además mira yo tuve y es que era el primero claro yo tuve me pilló mi llegada a la política me pilló pues con niños muy pequeños la niña tenía 5 años y el niño tenía 1 pero el grueso de mi de mi dedicación más importante fue cuando cuando creamos el servicio extremeño de salud cuando recibimos las transferencias de sanidad que yo prácticamente a mi familia ni la veía durante muchos yo me perdí muchos años de la vida de mis hijos y desde luego no pienso perdérmelo de la vida de mi nieta que va a ser el niño por esa razón cuando alguien te pregunta y te dice oye pero tú te vas a ir fuera digo yo no voy a ningún sitio que esté a una distancia de donde viva mi nieta que no me permita poderla ver todos los días y además la niña va a tener suerte porque la madre es pediatra bueno eso nunca se sabe uno nunca fue un médico de sí mismo ni de lo suyo es verdad me hablabas del cupón hoy es enero que es el 1 es el día 13 y estamos en el año 20 y a ver si tú me das más suerte uno es para ti vamos bien muchas gracias otro es para nada otro es para maima que crees que se me había olvidado y otro para amar el otro se lo das a Rosiña que decía que iba a venir y el otro me quedo yo Rosiña que también va a ser madre lo cierto es verdad sí 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 ya lo hemos dado aquí en primicia lo cual es una enorme alegría para ellos y para sus amigos muchísimas gracias por estar aquí espero que te hayas encontrado a gusto a pasar de que las preguntas hayan sido para nada siempre me siento a gusto y no hay ningún problema que no tardes tanto en venir la próxima vez que yo también sentí lo de ayer quiero que lo sepas sentí que el atleti no ganara porque creo que se lo mereció yo antes digo yo sufrí con el atleti ahora tengo otro sufrido Nadal o sea ya tengo todo sufrimiento porque ahora no queremos que pezca nunca como si el muchacho fuera Dios más o menos Guillermo muchísimas gracias gracias a ti feliz año que lo pases con tu nieta este año 20 lo mejor posible y con toda tu familia y nosotros desde Radio y Televisión extremeña desearles una feliz jornada a todos gracias a ti